Sabemos que tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Yo como abogado también me gusta ser realista con las personas, ser sincero. Es decir, yo hablé con cinco otros abogados y todos me dijeron que yo calificaba para esto o que esto era buena idea. Entonces viene Gil, viene Stephanie, viene Daniel, viene Alexis, viene Andrea y le dicen algo completamente distinto. Probablemente porque te estoy diciendo la verdad. Probablemente porque no estoy. Mira, obviamente hay un beneficio económico para mí en tener clientes y hacer y trabajar legal. Mira, te digo algo. Sí, pero esa no es mi meta. Mi meta es como yo puedo obtener un beneficio para una persona para venir a los Estados Unidos legalmente, tranquilamente. Algunas veces se va a demorar más tiempo, pero tener la meta que podemos cumplir para su familia, para usted en el futuro. Mi estrategia y mi forma de trabajar, yo te lo fuera a decir que es una forma que yo he podido replicar otra vez y otra vez y otra vez. Gracias.